¿Te pescó la policía en Qatar? Sí, pero no fue de miedo, fue de terror. No, 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 digo, ni con Madonna se me habían puesto tan estrictos, pero es cierto. ¿Qué pasó, Juan? Ahora que fuimos al Mundial de Clubes a Qatar, que me llevé a un grupo de 50 personas, resulta que ya la ley está muy basada en el Corán, es como si nuestra ley estuviera basada en la Biblia, ¿no? Más allá de los 10 mandamientos que estuviera muy basada en la Biblia. Y entonces hay un artículo en particular que yo ya había leído, donde dice que una ciudadana qatarí, de esas que están totalmente tapadas, que son musulmanas, medio radicales, que están todas tapadas, que nada más se le ven los ojitos, si una ciudadana qatarí cree que la estás grabando, estás invadiendo su privacidad. Y peor, si grabas a sus hijos. Y entonces ellos tienen todo el derecho de hablarle a un policía o a un militar y decirle, oye, me está grabando, está invadiendo mi privacidad, y es un año de cárcel o 5 mil dólares de multa. Si te comprueban. Así es. Pero, como buen país oriental, pues primero te entamban y luego te preguntan. Ok. Entonces, estábamos grabando en un mall, primero a Stefan Medina, mejor lateral por derecha latinoamericano, y luego a José María Basanta, el capitano que jugó en Italia y que fue el central artífice de muchos de los campeonatos del Monterrey. Lo entrevistó en un mall y había una subdivisión dentro de esta ley que resulta que si tú grabas a estas personas al aire libre, no es tan penado como adentro de un lugar donde haya un techo. ¿Por qué? I have no idea, ¿ok? Pero resulta que yo entrevisto a Basanta y como yo ya sabía que no puede salir ninguna ciudadana catarilla en un parque de diversiones, le digo a mi camarógrafo que se haga para acá y voltea hacia arriba la toma con Basanta, precisamente para que no saliera en el aire. Para evitarlo. Para evitarlo. Pero termina la entrevista y se me acerca un policía del mall y me dice, no cámaras, no cámaras. Ah, sí, no, ya terminé, güey, ya no terminé. Y en eso esta chava se acerca con él y saca una charola vertical, porque en México ya es que las charolas eran horizontales, las abría así. Saca la charola vertical y traía aquí, me acuerdo muy bien, dorado, con todos los símbolos árabes que se escriben al revés. Y abajo venía su foto, toda tapada, con los ojos nada más así. Venía con toda su foto, su foto. Y le dice al güey, policía, jala, 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 jala. Empieza a gritar y apunta a los niños. Y yo dije, ah, que no los grabé, güey. Pero bueno, no, pues acompáñenme al cuartito. Y ya entonces se vienen conmigo las cuatro personas que venían conmigo, de los 50 que andábamos ahí en el mall cazando a los jugadores. Y estábamos ahí en el cuarto y entra un policía, y luego entra otro, y luego entra otro, y eran como que los del mall. Y ya llegó el mero mero, que tú lo veías vestido con el traje este así, con el turbante, y pues traía un buloba de 120 mil dólares. Entonces decías, este voy a ser como que algo, el dueño del mall o algo, algo así importante. Entonces este, curiosamente, era el único que medio hablaba bien inglés. Y entonces ya nos dice, no, mira, es que por razones de seguridad necesitamos revisar unos protocolos aquí. Y sí, yo veía a un policía que abría un manual y abría otro. Y como que no había algo que hacer en ese momento. Y todo iba muy bien. Después de una hora como que se calmaron las cosas. Y no, pues, este, ya ahorita ya se van a poder ir. Y en eso entra la policía de deberes. Con su bota militar, todos vestidos de negro, una cual 45, la MP4 cargada aquí, y todos de negro, ¿no? Y entonces llega el policía, se le siente chuecos, el típico como que el policía de barrio, este, que lo acaban de empoderar. Y entonces el vato empieza a jala, 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 empieza a gritarle a todo mundo. Y a ver, pues, pasaportes. Y entonces yo les digo en Española Raza, ni lo saquen, güey. No saquen los pasaportes. Dale la licencia. Como es Reggio Montana, pues, obviamente, te abren las llaves del mundo. Saquen la licencia regia. El jugado que dijiste, si van a quitar algo, que sea esta. Que sea la licencia, porque, pues, aquí en Soriana sacó otra, ¿no? Entonces, todos sacamos la licencia, entonces ya la ven y todos se vuelten a ver como que, güey, esta la imprimieron aquí en el pasillo 8 de un supermercado, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces, ya le digo, es que es nuestra ID. No, pasaporte. Le dije, no, están en el hotel. Lo dejamos en el hotel porque aquí nos platicaron que si se roban el pasaporte es un problema, ¿no? Aquí en Qatar el que se roba algo se le corta la mano. Y sí es cierto, tú podías dejar la cámara ahí en el mall y ahí se quedaba, güey. Nadie agarraba nada. A lo mejor por temor de que era una bomba o no, no, no. Estoy estereotipando una disculpa. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que este policía nos levanta a todos la orden y nos pidió el número de ID. Yo le empiezo a mandar mensajes a la embajada y uno de los chavitos que era menor de edad pues le empieza a mandar mensajes a su papá. Auxilio, llevo una hora y media en el bote y no sé qué. Digo, era una oficinita en un mall, ¿verdad? Tenía aire acondicionado. No eran condiciones tan... Precarias. Precarias, ¿no? Y entonces, cuando ven al chavito con el celular le dicen, no sé el phone, no sé el phone, no sé qué. Y le suelta un manazo y le tumba el celular. Y entonces yo, auxilio, embajada. Y es que no, 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 no. Y entonces el vato tomó un cell phone. Y donde me tira el manotazo, pues digo, con muchos años de entrenamiento, se lo quité y me traté de tirar el manotazo, pero yo, y se enoja el vato. Entonces, peor de enojado. Entonces, ya, ya, güey, ya lo voy a dejar. Hasta que por fin, dos horas y media, llega un policía de adeveras, de esos que estudiaron en Londres. Andaba vestido igual de militar, pero su Colt 45, calibre 45, era niquelada, era dorada, y traía unas cositas colgando de los hombros aquí a la manga. Como con decoraciones. Con decoraciones, el vato. Y entonces empieza a preguntar, ¿tú quién eres? No, pues yo soy el del mall. No, estoy suponiendo, porque mi árabe no es perfecto. Y entonces, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces ya volteó con el policía. No sé, pero él es el hermano de Tatiana. No, no, ¿sabes qué tuve que decir? Tuve que decir, soy compadre de Adrián Marcelo. Oye, pues total, por no making the story long, para no hacerte el cuento largo, el policía dice, por razones de seguridad, tengo que ver tu video. Le digo, güey, te lo pude haber presentado hace dos horas cuarenta. Entonces, como yo traía ese estabilizador y esa lámpara, y el micrófono inalámbrico abajo, con la cámara Sony, luego, luego lo quité, y le doy la cámara. Y entonces el vato agarra la camarita y voltea a ver a todos con cara de, no mastiquen de lado, ¿verdad? O sea, no manchen los aguacates, por favor, güey. Es una cámara que compró aquí en Costco, ¿verdad? Déjenlo ir. Déjenlo ir. Y entonces el otro policía, el de barrio, jala, 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 ¿no? Entonces dice, ¿me puedes enseñar el video? Y yo, claro que sí, compadre. Rewind, play. Entonces le puse todo lo que grabamos en el mercado, en el Suacuajif, un mercadito muy famoso, y luego viene todo lo del mall. Y ve lo del mall, y voltea a ver a todos con una cara de, ¿neta me hicieron venir por esto? Cierra la cámara, y le dice, ¿ya se pueden ir? Dame los IDs. Y el policía otra vez, el de barrio, jala, 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 jala. Ok, voltea y dice, ¿los van a llevar a la delegación? ¿Los van a llevar a la estación? Porque necesitan hacer el procedimiento oficial de registrarlos. Les van a tomar fotos a sus identificaciones y los van a dejar ir. Ah, ok, perfecto. Como un non-guilty. Pero éramos cinco, güey. Y en el Renault 18, nos querían meter a cinco, empezando por Barney, ya no tan gordo, pero nos querían meter ahí. Entonces no cabíamos, güey. ¿Y cómo te querían meter? Jala, 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 jala. Entonces esta policía, güey, me estaba empujando, güey. Y no, pues, güey, pues, digo, yo no soy muy alto, yo mido unos 71 parado de puntas, pero este güey me di a unos 55. Y entonces me estaba empujando, ¡ah! Bien enojado, y me suelta un madrazo, güey. Entonces donde yo lo veo venir, pues, aprietas, ¿no? Acostumbrado al full contact, aprietas. Y donde me quiere tirar el segundo, lo vi venir y le metí el codo, ¡pum! Y entonces nada más fui donde le tronaron los... Este, los... ¿Los nudillos? Los nudillos. Porque para tirarte un buen golpe, pues, necesitas cerrar muy bien el puño que se convierta literal en una piedra, ¿no? Entonces le pego y el vato se enoja más y me empieza a gritar y agarra la pistola y donde enfunda. Entonces yo volteo y le digo, ¡no cabemos, puñetas! Y como esa palabra ha trascendido fronteras, el vato entendió perfectamente, le habló otro policía, entonces ya nos metieron tres y dos, nos llevan a la delegación y estando en la delegación, el mero, 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 que traía su turbante perfecto, se cuenta que lo planchó la abuelita, o sea, hermoso el vato, entonces llega y voltea a ver al policía y le empieza a regañar porque allá se hablan como que están enojados, ¿no? Pero este en efecto estaba enojado. Y le empieza a decir, ¡jala, jala, jala, jala! Y el otro, ¡jala, jala, jala! ¡Pos jala, jala, jala! Que mi árabe es medio defectuoso y entonces voltea conmigo y me dice, ¡so sorry! ¡so sorry! ¡Montere! ¿Montere? Sí, montere. ¡So sorry! ¡Ameriki, jotiki! Sí, Ameriki, jotiki, sí. ¡Montere! ¡Montere! Ok. ¡Ids! Le quita los IDs al policía y me los da, ¡so sorry! Y voltea con el policía y le dice, ¡ve y llévalos al mall! Y el otro va a estar, ¡no, güey! ¿Por qué, güey? Los llevas al mall y te callas. Entonces ya nos llevan en dos patrullas al mall. O sea, estuvimos literal siete segundos adentro de la estación. Llegamos al mall y el policía que me soltó el madrazo nos entrega todas nuestras licencias, muy importante, la licencia de manejar de Nuevo León. Nos las entregan y nos dice, ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! Y dice, ¡sí, güey! No hay bronca. Entro al mall y estaba ya el cónsul, estaba el cónsul, la embajadora estaba en una reunión, pero manda al cónsul que, bueno, que te soltaron, ¿no sabes, güey? Le estábamos hablando a todo mundo, ya te hacíamos enterrado en una duna, o sea, fue un desmadre y ya no se explican. Resulta que allá tienen el derecho las que están todas tapadas. Bueno, se hizo tanto el drama que dos días después nos busca el ministro de Turismo, el ministro de Interior y el ministro de Deportes y nos invita a un desayuno como para ofrecernos disculpas por lo que había sucedido. Y entonces yo le dije, compadre, no pasa nada. O sea, si con Madonna no me trataron tan mal, no hay bronca, nada más. Te quiero decir, si ahorita con dos equipos grandes que es el Liverpool y el Monterrey estás batallando con 1.500 aficionados del Monterrey y 7.000 de Liverpool, ¿qué vas a hacer cuando vengan 90.000 mexicanos a Qatar en el 2022 en el Mundial? ¿Te vas a volver loco, güey? No, sí, bueno, ¿nos puedes hacer un reporte, por favor? Le dije, pues te va a costar que me invites gratis al Mundial, güey, pero con gusto. Y los traumas que he vivido aquí. No sabes lo horrible que fue que me pegaran. Y entonces, pues vamos a ir al Mundial a Qatar el 2022. A raíz de esta historia con la política.